Entendido, una vez que entras, viene usted, tú vienes amargo, buscando a Drácula ¡Has matado a mi madre! ¡Espérate, oye! Pues te has matado a... ¡Oye! Tú entras y en la escena hay recién reacciones ¡Ay, ay, ay! ¡En la escena! Usted entra así Yo entro, ay, 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 va ¡Atento, pues, atento! ¡Atento, atento! ¡Al fin te encontré, maldito Drácula! ¡Al fin te encontré! ¡Vengo! ¡Oye! ¡Aquí es! ¡Ay, ay, ay, es! ¡Maldito Drácula! ¡Maldito Drácula! ¡Voy a vengar! ¡Voy a vengar! ¡La muerte de mi madre! ¡Mi madre! ¡Agarras tu estaca de plata y... ¡No, no, no mientas! ¡De plástico es! ¡Carambas! ¡De plata! ¡Yo digo que es de plata, es de plata! ¡Ya, de plata! Y lo clavas ¡Ah! Lo clavas, lo clavas ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! Una vez que usted ya está clavado ¡Ya! Dice así ¡Dráculin! ¡Hijo! ¡Venga a ayudarme! Y usted entra Entra así ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! ¡Papá! Me han conseguido un cargo Quiero así, mira, mira, mira Papá 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 Solamente quiero que digas Papá Papá Por favor, préstenme un ratito su látigo, ¿ya? Papá 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 Papá, papá ¿Está bien, señor? Felicidades, hermano Felicidades Papá Eso, papá Papá Señores, he encontrado un actor excelente Me hizo creer que era un gago Felicidades Papá Papá ¿Está bien? Sí Papá Muy bien Ya, entra usted ¿Ata, ata? Entra usted Ya Papá 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 Venga usted Ustedes están aquí Enfrentan a Vangel Tú eres Vangel, sí, pues, ¿no? Pero cómo estás vestido así Bueno, a ver, ¿qué serías? Juan Gelsen Ahí está Y dijo a un neto Ahí está Juan Gelsen Ya, ya, papá Quiero Ya, espérate Quiero, quiero lastimar Quiero lastimar Pero escucha, escucha No, clavar Clavar Ya, vas clavar ahorita Ya Ustedes, tú Enfrentas a Vangel Y él cuando está por perder Cuando está perdiendo la lucha Llamas al cura Al cura El cura pasa por aquí Señor Sacristán Sacristán con el agua bendita Y les echa el agua bendita Y ellos mueren pelados Pelados Mueren quemados ¿Por qué? ¿Por qué? Silencio Porque el bien vence al mal Ay, qué bonito Ay, qué bonito ¿Entendido? Vale, bien ¿Entendido? Ya, 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 señor ¿Qué cosa? ¿Vamos morir pelados? Vamos a morir ¿Van a morir pelados? ¿Somos Dráculas o Cuis? Ya, no importa, no importa Ya, ya serán Dráculas o Cuis Ya, empezamos Ya, caballero, ya Tenemos que demostrar actuación Mira, Choldo Si ustedes lo hacen bien Ajá Se los juro Yo les voy a firmar un contrato para Hollywood Ya, caballero ¿Está bien? No te preocupes Yo les voy a enseñar a estos eneptos Muy bien Hola Ya A ver, a ver, a ver Jair Director me ha ordenado Venga, venga, venga ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Qué chévere Vamos a ver Entonces, todos listos y preparados Prevenidos Por favor, prevenidos todos Ok Una, dos y tres A ver, una prueba nomás Luces Cámaras No, tiene que ser con energía Para que el cholo también entre con energía, ¿no? A ver, una, dos y tres Luces Empieza la película La muerte del Drácula La muerte del Drácula En la nueva que el Drácula Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Eso ¿Quién poné tuこんにちは? la actuación hemos empezado la peli ya me toca ya te toca yo soy Juan Penchi tu mataste a mi madre yo mate a tu madre como tu mataste a mi madre ahora yo te clavaré clavame y siempre me voy a clavar sigue usted la actuación señor entonces te clavaré y llamaré a mi hijo para tu venganza Draculí Draculí es exclusivo amigo mi padre me llama padre que ha pasado me ha matado no te preocupes yo te vengaré vengame ahora yo te enfrentaré qué miedo me das somos dos y no podrás con dos pero yo no soy souso porque voy a llamar a mi amigo oh, oh, oh Jesucristo ¡Sacrestán! oh, oh ya llegué oh, oh corten corten ¿qué pasó? corten, corten ¿qué pasó? corten señor nada que tonadito ¿es de ese sacristán o la mamá de ese sacristán? corten silencio señor un momentito señores que pasa con ustedes silencio silencio supongo que ustedes son profesionales que es eso oh eso han aprendido en la escuela escénica de artes dramáticos oh usted señor pongale ganas pongale ganas ponga, hágate malo no puede hacer eso venga para acá usted que forma de matar es esa pongale acción estoy clavando yo, estoy clavando mire así maldito, tu mataste a mi madre ahora no puede hacer eso si ahora si va a ser usted señor diario con actitud hijo, ayúdame por favor y usted entre ayude a su padre y usted y usted ¿dónde está su hábito? no encontré otra cosa en vestuario pero puedo cambiar de hábitos que va a pensar no había, no había buscado en vestuario no había, dónde está mi sotana ¿qué han hecho con mi sotana? ya, de nuevo ya, de nuevo de nuevo quiero que le metan drama ah, drama drama, drama ¿has visto? ¿por qué han hecho drama? drama, drama, drama ay Dios mío estos me van a matar con un infarto ay, drama, drama ya señores ustedes también póngale, póngale énfasis una, dos y tres luces cámaras acción ah, 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 ah ¡Ahhh! 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 ¡Ay! 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 ¡Maldito Draco! ¡La toma tostas a mi madre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahora yo te clavaré, Valdito! ¡Clávame! Mi hijo cobrará venganza de mi muerte. Ay, ay, qué pinta. Draculí, hijo mío. No te preocupes, tú que aquí estás acabando, yo te voy a vencer. Yo te voy a vencer, yo te venceré. Pero yo no estoy solo, sacristán. ¡Corte! ¡Corte, señor! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte, corte, señor! ¡Corte! ¡Corte! Venga para acá, venga para acá los tres. Tú está bien, ya. Estás llorando porque vas a morir. Tú también, bueno, estás llorando porque ha matado a tu madre, ya. Bueno, bueno, ya. Ya. Tú es tu padre, también sientes y estás llorando. Ya. Ustedes están bien. Ya. Venga para acá. Venga para acá usted. Sí. Dígame por qué está llorando. Se acaba el agua bendita. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ya, ya, ya. Vamos a hacerlo. Ya, ya, ya. ¿Qué cosa quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Miren, miren. Ustedes son profesionales. Sí. Quiero que lo hagan un poquito más alegre. No muy triste. Más alegre. Más alegre. Un poquito más alegre. Ya, ya, ya. Más alegre. Si esta vez no lo hacen, no saben qué les va a pasar. Una, dos y tres. Luces. Cámaras. Acción. Una chupadita. Quiero sangre. Señora, quiero una sangre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué alegre! ¡De diferente! ¡Me voy a matar! ¿Has matado a mi madre? Bueno. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡A mi madre! ¡Ahora yo te clavaré! ¡Volvete! ¡Vaile! 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 ¡Tragulí! ¡Mi papá está muriendo! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno este viejo! ¡No te preocupes! ¡Te vamos a ganar porque somos dos! ¡Pero yo no estoy solo! ¡Voy a llamar al Sacristán! ¡Sacristán! ¡Ahora! ¡Alegría! ¡De hecho, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que abanico! ¡Eso es Sacristán! ¡Oh, bruja! ¡Corte! ¡Otra vez! ¡Venga bebé! Dios mío, ya estos pedazos de ineptos, bolas de incultivados, más allá. Quiero que lo hagan rápido, porque está muy lenta la escena, no tiene dinamismo, no tiene partitura, no tiene sincronía. Quiero rapidez. Rapidez, agua. Ya, ok, rapidez, oiga señor, rapidez, quiero rapidez. O sea, rápidos y furiosos. Ya, bueno, pero quiero un poco de rapidez. Ya caballera, si usted dice rapidez, rapidez será. Venga, el que me está haciendo relegar más, venga usted Draculín, venga, venga. ¿Draculín o Drácula? Drácula, usted, por favor, no me haga re... Ay, jajajaja. Ven, ven, ven. No me haga usted renegar. Ya, no me haga renegar. Usted es el actor que hace relegar más. Vamos. ¿Cómo en qué pieza? Ay, ¿en qué pieza? Luces, cámaras, acción, rapidez. Oh, mi viejo, güey, quiero sangrar. Quiero sangre, quiero sangre, quiero sangre, quiero sangre. México, México, cuesta en Cádcer, repito, sangre, sangre. Quiero matar a mi madre. Quiero matar a mi madre. Qué matar a mi madre, a mi madre. Malditos, Naydith. Vuelve, 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 vuelve. Qué hijo, venga, también, עם sensation. Qué qué personajes, caballos con el Venga, venga, forward, adelante. ¡Venga, a ver! ¡Somos dos! ¡Somos dos! ¡Somos dos! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Me están matando! ¡Ya los voy a defender! ¡Ahora sí he traído agua! ¡Agua, bendita! ¡Ay, papacito! ¡Aleira, hoy el trácula está! ¡Es tu abuelito! ¿Por qué? ¡Señor director! Un fuerte voto de aplauso para el presidente ¡Ruega el aplauso bien fuerte para el cholo Juanito y Cerdulas! ¡Y todo esto! ¡Continuamos! ¡Eso! ¡Continuamos lleno! ¡Fuerte! ¡Continuamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fwei! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos, f achieved! ¡Fuerte! 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 ver, ¿Dónde está César? Ya el señor César está pasando con las gorritas, atención, las gorritas de Cholo Juanito, gorritas de colección, por si acaso, ¿Sí? César, César, ¿Dónde está? Levante la mano, por favor, César, ¿Dónde estás? Allá atrás. ¿Dónde está? Allá, allá, allá atrás. Ahí está el vendedor de estrellas, señoras y señores. Listo. Pídalo con total confianza, ¿Verdad? Está, pero tiene que... Ahí está. Pídalo nomás, el señor está entregando a cada uno de ustedes, las gorritas. Tenemos regalos, tenemos vinchitas. A ver, bonito. A ver, a ver. Los que ya compraron las gorritas, apagá, señor. Los que ya compraron las gorritas, tenemos una noticia bien bonita. Solo las personas que compraron su gorrita, ya tienen autorizado o tienen el premio. Maldito, no se ha charla. Oye, 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 oye. ¿Qué cosa te hice yo a vos? ¿Ah? ¿Qué te he hecho a ti? Las personas que ya tienen su gorrita, ya tienen derecho a sacarse una foto con el cholo Juanito y Richard Douglas. ¿Ya? Solo la persona que tiene su gorrita Este sacrificio es pues Bueno, claro Están sacando foto a todos Toda la persona que ya tiene su gorrita Al final del show Vamos a hacer Vamos a sacar aquí en el camerino La fotito, ¿ya? Toda la persona Si es que adquieran su gorrita Y esto Le valida como un tique Para una fotito por el Cholo Juanito De Richard Douglas ¿Listo? ¿Cuánto está caballero? Cinco, cinco, cinco dolaritos Cinco dolaritos Y también tenemos la novedad Juanito ¿Cuál es la novedad? La novedad, los chistes, el librito de chistes Así es, crea dos chistes Por el Cholo Juanito y Richard Douglas Cantidad Y lo más principal Es que en cada hoja En cada hoja Si se puede ver Trae Este Diferentes imágenes del Cholo Juanito y Richard Douglas Por ejemplo, aquí está Cholo Juanito y Richard Douglas con el arpa Cholo Juanito bailando Richard Douglas sin calzoncillo Oye, 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 oye ¿Qué tienes? Richard Douglas Oye, oye, oye ¿Cómo que sin calzoncillo? Pelado Lo que, mira, mira Falta colorear la ropa Por lógica que el calzoncillo también falta pintar Así Entonces, esto va a ser para los niños más que todo Para que se diviertan Ellos van a agarrar sus colores y pueden pintar del color que ellos quieran Pueden cambiar color de pantalón Color de chalico Color de sombrino Cualquier cosa Para los caballeros también Para que puedan contar algún chiste por ahí ¿Ya? Si lo van a comprar Por favor, cómprinlo para algo positivo ¿Ya? No lo vayas a comprar, señor, señora Para que lo lleves al baño No ¿Ya? Porque acá está su cara de Richard Y además las fotos Están hechas con tinta de rocoto Usted se limpia Eso va a ardir ¿Ya? Por favor Muy bien Ahí está el recuerdo también Los chistecitos Ah, también hay las vinchitas creo Tenemos las vinchas Listo Listo Ahí están las vinchitas Los chistecitos Tráele, tráele Y Juanito También estamos acompañados con grandes artistas de acá ¿Quién está caballero? Los hermanos de Ñanda Mañachi A los hermanos de Ñanda Mañachi Gracias de todo corazón Muchas gracias hermanos Muchas gracias hermanos ¿Qué cosas por mí? ¿Qué cosas por mí? Y también a ustedes les esperamos en el Perú Listo Cholo Cholo Toca zampoña Toca zampoña Toca tu arpa Toca arpa Toca tu mujer No, no, eso no toca Eso yo lo toco Bueno, un abrazo A ver, un fuerte voto de aplauso para la agrupación Ñanda Mañachi Cultura viva Gracias a ustedes hermanos Listo A ver, a ver ¿Qué ha pasado? Ya, nadie Niños Sentados papitos Dos nomás tengo Han venido muchos niños hoy ¿Por qué estás saliendo entre cortaba la arpa? ¿Cómo te llamas? Ay, nada No, no he entendido bien ¿Cómo te llamas? Ay, nada Ya Ya, ya Una sola prueba pues ¿Cómo te llamas? Ya, juegiste Totsumana, nada Ay, qué bonito ¿Cómo te llamas, chinita? Tasha Tasha ¿Cómo te llamas? Zuri ¿Cuántos años tienes? Seis ¿Cuántos años tienes? Seis No seas copiina ¿Cuántos años tienes? Seis Seis Cinco ¿Cuántos años tienes? Ocho Ocho ¿Con quién has venido? Con mi mamá y mi papi Eso, mamá y papi ¿Quién te quiere más? ¿Tu papá o tu mamá? Nada No Bueno, siempre hay quien te quiere más Más, un poquito más ¿Quién te quiere más? ¿Tu papá o tu mamá? Mi mamá Venga, mamá quiere más ¿Quién te compra ropa? ¿Tu papá o tu mamá? Mi papá ¿Quién te da propina? ¿Tu papá o tu mamá? Mi mamá ¿Quién lava la ropa? ¿Tu papá o tu mamá? Mi mamá ¿Quién toma cerveza? ¿Tu papá o tu mamá? Mi mamá ¿Dónde está la señora borracha? Qué vergüenza Todavía orgullosa estás ahí A ver, niña Sentado, mi amor ¿Estás tapando el bebé? Listo A ver ¿Quién te quiere más? ¿Tu papá o tu mamá? Eh, mi mamá ¿Tu mamá? ¿Quién mocía? ¿Tu papá o tu mamá? Eh, mi mamá ¿Qué ha pasado, ché? Tiene las manos ahí ¿Qué está pasando con este mundo? Se están volteando las cosas Antes los varones eran los que mociaban Ahora son las mujeres ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu papá? Andrés Andrés ¿Dónde está Andrés? En Colombia Bueno, soy en ti No mentira Listo A ver Mira, tengo dos Uno, dos Tengo tres premios Nada más Eso quiere decir Que una de ustedes Se va a bajar Sin un premio ¿Ya? Escuchen Les voy a hacer un Un juego Juego se llama Caramelo Cualquier cosa que yo te pregunte Tú solamente vas a responder Caramelo Todo Caramelo 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 A ver Todo caramelo ¿Han entendido? ¿Cómo te llamas? Caramelo ¿Cómo te llamas? Caramelo ¿Has entendido el juego? Caramelo ¿Ya están preparadas, no ve? Listo ¿Estás preparada? Sí Ya Ya perdí un pecholo Ya, ya Ya tenemos una perdedora Listo Muy bien Si ganas Te llevas este premio ¿Quieres ganar premio? Sí Que tienen que estar atentos ¿Ya? Tienes que estar preparada ¿Estás preparada? Caramelo Eso se llama a los niños Cuando les enseñas A concentrárselos Muy bien ¿Estás atenta? Caramelo ¿Quieres ganar premio? Caramelo ¿Quién te gusta más? ¿Richard o Juanito? Juanito 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 ¿Quién es algo? Pero como soy buena gente Va a seguir en concurso Muy bien Eres la última Las tres han fallado Tú no tienes que fallar Si es que fallas Pierdes ¿Has entendido? Sí Bueno La que ha avanzado más Ha sido ella Así que le vamos a dar opción A escoger ¿Cuál quieres? Espera pues Tienes opción Los chistes O La cinta Que también es bonito A ver si me ayuda Mira Mira, mira Cómo queda A ver si me ayuda 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 Bueno, para acá De rato está hablando ahí A culpa Bueno Ahí están Los regalos Mira, mira ¿Cómo te llamas? Dasha Mira, Dasha La que puede ser También te puedes llevar así Oh Qué bonito Oh Qué bonito Qué bonito 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 Esto puede ser Oh ¿Quieres el chiste? Ahora sí ¿Cuál quieres? ¿Caramelo ¿Estás? Muy bien Bien Muy bien Cuando te regalan algo ¿Qué se dice? Gracias Perdiste A perderte pues Dale, no va solo Ya no seas así Tenías que decir caramelo pues Listo Cuando te regalan algo ¿Qué se dice? Calamelo Listo ¿Cuál quieres? ¿Cinta o cinta? Agarre esto Agarre esto, agarre esto Mi amor Listo Muy bien Todo para afuera, señor Qué lindo Qué lindo Qué lindo Cuálito Una cinta más, por favor Una cinta más Las vinchitas Las vinchitas Ahí están las vinchitas Retorno También las vinchitas Están las ventas Así es Retorno, por favor Del arpa Oye ¿Qué estás haciendo? Retorno del arpa Listo Muchas gracias Bebes Monitoreo del arpa Hay que subirle un poquito Monitoreo, por favor Para el escenario Para el escenario Ahora sí Para afuera, señor Ustedes no tienen premio Porque son hombres Niñas Y no han hecho cualidad Más primera, por favor Ya no hay premio Para niños Ya no hay No hay más Listo Señoras y señores Se viene el arpa De Richard Douglas Ahí está Se vienen los éxitos La cuñadita El oso A ver este Vamos Richard Douglas Josecito probando Sí, aquí no Vamos a ver A ver Todos con las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba ¿Qué ha pasado? ¿A quién han pedido permiso Ustedes? ¿Qué ha pasado con vos? Estamos probando No más Estamos probando No más Juanito A ver ¿Por qué no pruebas esto? Esto El instrumento Esto Ya se llama Chachada Ah ya Escuchame Tengo que presentarles Pues yo Ah La presentación Señoras y señores Damas y caballeros En el escenario De los escenarios Para Otra palmas Para Para ¿Cómo se llama? Ah ya Para Cachiviro Para Cachiviro Aquí está Cachiviro Estoy diciendo Yo estoy Prozoneando bien Tú estás Escuchateando mal Para Cachiviro El único El único En el arpa Richard Tuplas El popular Sopiseki Así tengo que presentarte pues Y no está solo En el bajo electrónico El único El original El vaginista Que todos Quieren escuchar ¿Cómo que vaginista? El bajista Bajin Bajista Bajin Bajista 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 No más El otro El bajin Bajista Ahí está Bajista Bajista Ahora Vamos a presentar A los grandes maestros Los que le hicieron competencia A Ñanda Mañachi Los maestros del arpa Pasen por favor Porque Richard No ha nacido Pues saben Tocando No ha nacido Claro Hay que recalcar Ellos son grandes músicos Grandes músicos Del conservatorio De Perú Ahí está Grandes músicos Y ellos Ellos Nos van a deleitar Una pequeña Demostración Maestros Por favor Toquen el arpa Para que este lindo público Cuida de Lindo Estos payasos Que bonito tocan Señora Si tu niño Nace así Como ellos De chiquitito Mátalo No dejas que crezcan Porque así son Vamos Cholo Vamos a hacer una pruebita Ya Así vamos Vamos a hacer una pruebita Vamos a ir El oso Enseñales el paso Y acompañamos con las palmas Amigos Eso Igualate pues Igualate Está bien Está bien Que hagas Está bien Entonces Claro A ver A ver La palma salvió Aguanta 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 Señores Quiero que nos acompañen Con las palmas Ok Todos con ganas Por favor Vamos a tocar el arpa Pero a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué toma usted? Por decepción. Le he llegado a mi casa. Ya, ¿y? Le dijo a mi mujer, amorcito. ¿Qué cosa le dijo? Jugué un sartén, chucu, 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 chucu. ¿Y? La muy maldita me ha querido cobrar cinco dólares. O sea, usted le ha pedido una noche cariñosa y la mujer le quiso cobrar cinco dólares. Sí, cinco dólares, chucu, chucu. ¿Y usted qué ha hecho? He pedido rebaja. ¿Cómo usted va a pedir rebajas y es la madre de sus hijos? No, 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 pero yo no soy sartén. ¿Qué ha hecho usted? Yo me fui donde la vecina. Muy bien, ¿de ellos de la vecina? ¿Y sabe qué? ¿De la vecina qué? Todo gratis, gratis. Muy bien, felicidades vecino, felicitaciones. Gracias vecino, gracias. Oiga, ¿puedo seguir chumando vecino? No, 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 ven famoso, oiga. Tú y mis amigos eres mi vecino. De razón, Richard, ¿tus hijos se parecen a Juanito? Bueno, vamos ahí. Todos con las palmas arriba. Vamos con las palmas. Palmas arriba, bien. Marcamos, marcamos. Tu padre el oso, tu madre la oso, te arrancas algo como otro oso. Más primera de arma. Más primera de arma, por favor, subimos para afuera, para afuera. Mucho, mucho, mucho. No exageres tampoco más. Ahí, Cholo. Tu padre el oso, tu madre la oso. Te arrancas arco-corro. ¡Eso! Así bailamos. Así gozamos. Mi vida no vale nada, si tú no estás a mi lado, amor mío. A ti, maldita, te has que ir a mi lado. Así me quité la vida. En el cielo nos uniremos para siempre. Chope, 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 chope. Tu padre el oso, tu madre el oso, tu madre la oso, te harán casar conmigo. ¡Casarte podrás, chope, chope, chope! ¡Casarte podrás, amarlo jamás! ¡Alejarte podrás, amarlo jamás! Y las palmas arriba 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 ¡Cochipireo! ¡Eso! 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 Unita más ¿Y dónde está la palma, señoras y señores? ¡Aplausos, aplausos! ¡Y el grito de las chicas! ¿Les gustó el guaynito peruano? Ahí estamos calentando con el Cholo Juanito Richard Douglas Bueno, ahí está Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Cholo? ¿Por qué estás caminando así? Es mi estelo Yo pensaba que tenías ganas de ir al baño Bueno, ahora sí, vamos a continuar, Cholito, ¿está bien? Ya Pero, vamos a ver, vamos a ver, chicos Ustedes bailen San Juanito, pues ¿Pueden bailar San Juanito? Ahí está, San Juanito Vamos ¡Eso! ¡Y las palmas! ¡Palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Arriba! ¡Ay, qué bonito! ¡A ver, cada quincón se pasó! ¡Cada quincón se pasó! ¡Ay, qué bonito! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ese es el pasito del mandarina! ¡Lavando la ropa! ¡Eso! Está tendiendo la ropa ¿Sabes qué cosa, Cholo? Sí Entonces, no sabemos Vamos a pedir a una dama o a dos damas que le enseñen a bailar Sí, porque estos nos vergüencían hoy A ver, Cholito, del público, saca dos damas Ya Voy a regalar Arpa Monitor, por favor Voy a regalar las gorditas A una dama A una señorita No, no, no Las feas se esconden, por favor Estoy hablando de las señoritas hermosas, lindas, educadas Feas, esconderse, por favor Juanito, acá hay puras trevidas Puras bonitas hay aquí Es que allá la señorita Ay, no, ay, no Seguro te voy a llamar Es que es margarina, su esposo no le deja Para los que les dan raro A ver, ahí está Venga, mi reina, por favor Ahí está Más luego viene el grupo 0 Solo, despacio, despacio Abriendo puerta, por la ventana va a entrar Ayúdenle, ayúdenle, por favor Cuidado, cuidado Cuiden, cuiden el negocio Pásenme, reina Listo Una damita Otra damita que nos quiera ayudar Otra señorita, a ver Venga, mi reina Eso es, venga, por favor Mi amor No se olviden del día 29 de enero Por allá, siéntate Sonido Máster en Estadio Hueco Pungo Sonido Máster en Estadio Hueco Pungo El día 29 de enero Ya voy a ver quién está ¿Quién? Listo Suba usted la lita Suba, suba, por favor Listo Tres señoritas nada más Oh my God Oh my God ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado, Cholo? Corazón de palta Aquí está el hombre que te hace falta No, Cholo, ¿sabes qué está faltando aquí? Alguien que esté vestida tradicionalmente Algo bonito Ah, sí, sí Una, una con el vestido bonito ¿Quién está vestido? ¿Sí? ¿Nos quiere? No, pero nosotros no obligamos Tiene que venir con su propio ¿Está con su trajecito? No, mi amor ¡Qué lindo es! Mi reina Por este ladito Date la vuelta, mi amor Date la vuelta, señorita, por favor Qué bonito Listo Aquí también Aquí Lle hemos llamado también, pero Cholo, ¿cuál te conviene? Sí, ve lo más, mamita Ella es soltera Oh, my God Juanito, ¿hablas inglés? Sí, ay, ¿qué tal mamá? Ay, ¿dónde está? Me cruzó Aquí está, aquí está Bien ¿Cómo te llamas, mi reina? Melanie Melanie Listo ¿Su nombre? Lucila Lucila ¿Nombre? Dayana Dayana, qué bonita No, no ¿Qué osito has matado? ¿Por qué estás haciendo una maldada? Sí ¡Ey! Pero, mi amor No por este ladito Porque Con todo más Si puedes A ver, mamá Ay, a ver Pero, ayúdale, Juanito Ayúdale Esa mujer de guerra, amigo Ha estado ahí Eso, eso Mamá, eso Mamá Eso, mamita Sobre por aquí Esa mujer valente Eso, mamá Y ahí está Qué bonito Ay Señoreta Qué hermosa es usted Mucho gusto, mamita Un poquito más adelante Hay cierto nomás, mucho gusto, mamita Ya, niños, todos bajados Niños, todos bajados, ya me han hecho renegar Niños, todos bajados, no, no, ya Bájense, por favor, ya Me hicieron renegar, ahora sí Papito, todos bajados, papá, ya Hay que bajar, Juanito Si no, por seguridad, el sonrillista me dice Que hay cables por ahí Sí, bájense, bájense Y están recortando los parlantes Listo Hay que bajarlo, por favor Mi ñaño, ñañito, ñaño Esta mesa, por favor, trasladenlo a otro lado, ya Parlantes, vamos Es que son parlantes y hay cables, señores Cuidado que los niños se vayan a electrocutar Por favor Que vayan afuera a jugar con la llanta del carro Que vayan afuera a jugar con la llanta del carro Deja venir a todo suyo, sírvase Todo suyo, sírvase Buenas noches, mi reina Bienvenida al show Mamita, quítatela, barrijo Ya, ya, ya el coronavirus ha pasado, ya Así pareces terrorista Buenas noches, mi amor ¿Cuál es tu nombre? Dayana Ay, Dayana Ay, Dayana Un gusto Yo me llamo Fabiola Broma nomás, señores ¿Qué pasa? Yo soy macho Broma nomás, soy macho Yo soy mi macho A ver, ¿por qué tienes ese color de cabeza, marecón? Ay, 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 yo tengo mi enamorada Sí Yo tengo mi pareja Seguro Ahí está, Juan Carlos, levanta la mano, pues Dayanita, buenas noches Qué linda, buenas noches Permítame Ay, 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 por el vino de tocar ¿Por qué? Yo me la he mirado primero Bueno, buenas noches ¿Cuál es su nombre? Mari Mari Qué linda es usted Con ese traje se ve toda una diosa, una reina Felicitarla porque lleva esta Es la tradición por delante Cultura Qué linda ¿Cuántos años, señora o señorita? Perdón, señora o señorita La verdad Mari Diciendo más la verdad Señora o señorita No soy celoso ¿Ya? Ay, qué chistos eres Total eres Total eres mi paisana En mi comunidad Bebemos las Ay, qué chistos eres Vale, ahí no Me da que dejarlo Interrogarlo No me mire así No me mire así Yo me enamoro rápido Por favor, ¿ya? Yo soy débil Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Lucila Lucila ¿De qué comunidad? De Tocagón De acá arriba nomás Muy bien Gusto, felicidades No, va a ser de acá abajo Porque broto es la gente Por eso tu mamá te ha dicho esto Este era broto Broto Cinco veces en kinder Ha repetido El profesor borraba la pizarra Este, su cuaderno también borraba Yo pensé que el ejercicio estaba mal hecho Estaba mal hecho Baboso El profesor le pregunta Richard ¿Cuánto es 4x4? Camionita Oye, ¿y tú? ¿Y tú todo te copiabas? Todo, señores Este se copiaba Todos mis exámenes Por eso es repetido Pues, por eso es repetido Ha repetido un año Los 12 Y el mismo año Los 11 ¿Pero quién? A ver, de los dos ¿Quién es más broto? Ya, ya A ver, dime Tengo 500 naranjas Ya Tengo 10 niños Ya ¿A cuánto o cómo los reparto? Hacemos jugo, pues Oye, déjate ¿Cuál es su nombre? Ahí nomás ¿Su nombre? Lucila Lucila Señorita, buenas noches Oye, no te acercas mucho A la señorita Porque ella me ha dicho Que es alérgico a la grasa Cuidado Oye, oye ¿Qué cosa? Ya, ya Ya te estás pasando Yo no estoy gordo Ya te digo Él se llama Richard Benjamín Claro Mi hijo Mi nombre es Richard Benjamín Sus amigos Siempre de chiquito Le decían ¡Benjamín! Benjamín Benjamín Claro, es cierto Ahora que está Hacele Dice ¡Benjamón! ¿Qué cosa? Caballero ¿Qué cosa? ¿Qué querés? Claro Señoritas Ustedes han subido Porque vamos a hacerlo tradicional Miren Mírennos bien Por favor Cholito Una mirada a este lado Una mirada matadora Eso Te voy a disparar con mi ojo Señorita Vamos a hacer la pregunta Si habría una oportunidad Haz de cuenta que aquí En este pueblo No hay varones Los únicos somos el Cholo y yo Y usted Tiene que casarse Porque ya no aguanta La soltería La soltería La soledad Usted Mentira nomás ¿Con quién usted se casaría? ¿Cholo o Richard? Prefiero quedarme sol Mira, mira Cholo A mí No me gusta El chiste barato Ya no sé señorita Ya no sé señorita Se me larga por favor Se me va Se me va ¿Qué cosa? No, 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 no Cholo o Richard Antes que te vayas ¿Se han dado cuenta? Claro Cualquiera Obligando Pero deja Que ella deseta Está diciendo Está diciendo ¿Cholo o Richard? ¿Cuándo es los dos? ¿Cuándo es los dos? ¿Cuándo es los dos? ¿Qué cosa? Dime antes Para este juego ¿Cómo eres en el amor? ¿Yo? Ajá Yo soy suculento ¿Qué chido? ¿Qué más, qué más, qué más? Yo soy Enrosastable ¿Qué más, qué más, qué más? Soy insascible ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Tú cómo eres en el amor? Yo Yo soy una dinamita Pero la mecha ya está quemada Hace rato ya Dejó de una vez ya Dijo Richard Ah, no dijo con los dos, ¿no? No, no, tiene que Acá ¿Qué hacemos? No, no, ya Se ha dicho los dos Nos repartimos Nos repartimos Para ti la cabeza Para mí todo el cuerpo ¿Yo qué cosa voy a hacer con la cabeza? ¿Ah? Algo Ya, nos repartimos partes iguales Para que no haya pilas Ya, ¿cómo sería? Ya Al que toca dos Se queda con la señorita ¿Al que toca dos? Sí ¿Cómo sería ver el señor? Uno, dos Yo iba a ganar Oye Mejor al que toca tres No, 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 ya nada Tres ¿Sabes qué? Ya Hacemos una cosa Lo partimos A la mitad Así, ¡zas! ¿La mitad? De la cintura para abajo Ajá Para mí De la cintura para arriba Para ti Yo creo que eso es justo No, no es justo, justo ¿Qué justo va a ser, ché? Es justo No, 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 no ¿Por qué no cambiamos? No, no, no Pero ya he elegido Ya he elegido Ya pensarás que no me estoy dando cuenta Tú te estás agarrando lo más riqueto Bueno, bueno, bueno Usted, señora Mari O señorita Mari ¿Con quién se casaría? ¿Con Cholo o con Richard? Mentira nomás Mentira nomás ¿En Cholo? Señores, ¿yo qué puedo hacer? La calidad es la calidad Señorita Por favor Hostia, ahora Va a ser de mi propiedad Venga, Marreina No te juntas con esa chosma Y se viene la boda del siglo Hijo mío Acepto Desde Estadio de Cachimiro Entonces Les declaro Marido y mujer Hijo mío Puede ahora besar a la novia Adelante Adelante, hijo mío Mi amor Mandato divino Estamos casados Junta tu boca a mi boca Chuca tu boca a mi boca Porque no hay ningún semáforo No, no, todo es chiste No, todo es chiste nomás Más tarde ya nos vamos Chopetear Mamita, todo es broma nomás Nosotros ya somos Saca la mano Nosotros, señoritas Todo es broma, por favor Nosotros ya somos casados Tenemos nuestras esposas Que están en el Perú Con sus otros maridos ¿Qué no sabes? Hoy no me has contado Tienes que llamar, pues De mí también ¿Qué vamos a saber? Ya, muy bien Cholito De una vez, creo, ¿no? De una vez De una vez, listo Yo voy a estar listando el arma Chicas Yo le voy a regalar ¿Dónde está la gorrita? A la señorita Que baila más bonito ¿Qué cosa hay más? Un chiste más Ya, a la que baila mejor Y lo hace mejor Esta parte Yo de mi parte Le voy a regalar un hijo No, el hijo ya viene fabricado, señores A ver, hijo, levanta la mano Él es mi hijo Ya, se llevan esta cochinada Él se va a bailar Ah, Cholito, antes Se ha perdido un niño Que se llama, por favor ¿Cómo se llama? Curi Curi Curi, debe ser, ¿no? Curi Curi, curi, curi Está con un chalequito azulito, ¿no? Ajá De tres añitos Cuidado, por favor, que lo hayan pesado Sí, sí Cuidado, por favor, que esté por ahí A ver, miran al peso Basta, no se llama Acá, ya, listo Ya Listo, Curi ¿Dónde está Curi? Está con un chalequito, ¿qué dice? Azulito Con un chalequito azulito, por favor Tres añitos tiene Fíjense, por ahí debe de estar, por favor ¿Él es Curi? No, no es Al niño, por ahí debe estar, por favor Siempre que... ¿Ya está? Ahí está ¡Ah, señora, acá está tu bandido! ¿Él es? ¿Curi es? ¿Él es Curi? Johan se llama Señorita, no me estás haciendo bromas, ¿ah? Lo estoy diciendo yo Johan es... Bueno, Curi, debe estar por ahí, por favor Chicken, chicken, chicken Señoritas La ganadora se lleva los tres premios La gorrita Los chistecitos Y la pinche ¿Ya? Listo Todo depende de ustedes Y una foto de nosotros también Listo, vamos Vamos, gollero, dale Pero ahorita vamos a empezar ya Vamos a calentar Primero ustedes calienten en su lugar Y ustedes, señores del público Nos acompañan con las palmas Vamos, José ¡Eso! ¡Ce manchato, tose recosunches, yachtanches, osechata! ¡Yanda, manachi! No, no, ¿sabes qué? ¡Para, para, 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 para! No, así disordinado está Uno por uno sería mejor Ya, ya, mejor, Cholito Sí, sí, sí Más atrás, mi reina Más atrás, mi reina Más atrás, no, estoy más adelante Listo, a ver A Rumiñahui A Rumiñahui Sigan compartiendo Ahí no vas a ir, no te vas a acercar mucho Para continuar con la canción No te vas a asustar Sí, sí Él es guapo, sino que Su cara un poco desordinado está ¿Ya? Pues quizás sí Un poco figuito han nacido Sí, pues, tan feo, señores Les voy a contar Que la otra vez Las ratas habían comido Su pasaporte Y su foto no habían comido Sí, él ha nacido Tan feito era Que cuando él ha nacido Su mamá no le daba picho Le daba la espalda Oiga, buenito Sí, feito era Sí, pues Él aprendió a caminar A los tres meses nada más ¿Por qué? Nadie lo quería cargar Pero así es, ¿no? Así es, Juanito Pero no importa Él jugaba Estamos con su... Cuando jugaba a las escondidas Escondidas jugaba Con sus amiguitos Cuando le tocaba Él nadie lo buscaba Así es Y recalcable, Juanito Que están pasando con las gorritas Ah, sí, sí La persona que ya tiene Su gorrita Tiene automáticamente Tu derecho a sacarse una... Una fotito Ahí está Un fotix Así es Pueden adquirirlo Está pasando por ahí Ya, vamos Vamos, Juanito Un, dos, tres Sí, los chistecitos Eso Está entrando yendo Vamos, vamos, eso Pues tu pareja es Tu pareja es Este lo he querido Acercate nomás Con confianza Ya, suelta ahora Suelta ahora Eso Oh, qué bonito Ya, ya, ya Antes que esta loca Se transforma ¿Qué estás haciendo? Ya, ya, ya Te estás saliendo ya Él es De 10, José De Noche María Pero mejor Ya, papá Gracias, gracias Loca Rubiñá ¿Qué pasa, mi amor? Nunca he visto Un maricón tan feo Pero ya Está juntando su platita Para que se haga operar Dese Ay, vamos, caballero Ahí está El siguiente bailarín Profesional Sí Directamente del ballet Es bailarín No te asustas No te va a comer, mamá ¿Ya? No te asustas No es el oso, señorita No es oso Listo Es campillero Eso Ah, ¿sabes bailar el monstruo? Qué bonito Y se armó la jarana Eso Qué bonito Qué bonito Eso Eso Gracias Gracias y gracias seguimos para nuestro no 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 caballero Te están llamando Te están llamando Eso 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 Ay, qué frío hace Es un Qué bonito Y las panas Felicidades Un aplauso para esta pared Un aplauso bien fuerte Ahí está Qué lindo Talento ecuatoriano Ay, caballero ¿Qué ha pasado? Me ovario Eso no es tu ovario, Juanito ¿Qué cosa es? Eso se llama tu garganta Ay, perdón Eso se llama tu Tu riñón Bueno, señoritas A ustedes les gusta la música peruana Ya Vamos a ver, por favor Sí Pase, pase Vamos a ver quién ha ganado Vamos a ver quién ha ganado Los aplausos decide todo, ¿ya? Aplausos para la señorita Aplausos para la señorita Un pasito adelante Gracias Un aplauso para la señorita Aplausos para la señorita Ya Una cinta que pasó mucho Ya tenemos Usted pasa A la gran final De los derrotados Pero Gracias mi amor Tienes tu cámara Fotiate, fotiate 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 Listo Listo ya Ya mamá Me echó piqué Gracias, gracias, gracias mi reina El día que te cases Yo voy a ser tu marido Listo Broma nomás Toto se ríe la gente Ahora sí Por los tres premios Señorita Señorita Quedan Tres nomás Ven acá Mamá Hostia Mi tío Hostia Cantú Listo Ya ¿Dónde? No, esa es la cámara que está Es de nosotros, ¿no ve? ¿Esta cámara está filmando o es para nosotros? La cámara con el trípode Es de las pantallas gigantes Pantallas, para pantallas, ¿no? ¿Segura? A ver, por favor Ya, listo A ver Su celular ha traído, mamita Su celular ha traído Ya Entra bien, gogly Gogly Sí Ah, bueno Me indican que las personas que quieren ¿Quiénes quieren una fotito con el cholo? A ver A ver Levanten la mano los que quieren la fotito Ahora bajen la mano Los que tengan su gorrita Del cholo Juanito Ya Creo que la persona lo está entregando por este sector ¿Dónde está César? Ven usted, César Suba, 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 suba Suba, suba, César, suba Qué lindos son tus ojos Suba Ahí está El vendedor de estrella César Él está entregando las gorritas Para la persona que desea Llevarse un recuerdo Y sacarse una foto Con el cholo Juanito ¿Ya? Ahí está Al costado del escenario También está en la venta los chistes El librito del cholo Juanito Listo ¿Ya lo encontró? Listo Qué lindos son tus ojos Qué dulces son tus labios Hermoso Juanito ¿Eres tú? Sí la conoce, cholo Sí la conoce Solo la primera parte Nada más ¿Ya? No te preocupes La que canta mejor Se lleva el tren ¿Ya? Micrófono por favor Micrófono Ese creo que está bien Sí Ahora sí Hola, hola A ver Aló, aló Probando Sí Señores del sonido Por favor Si le suban el volumen A la señorita ¿Qué canal es? Diga hola Hola, hola Probando sonido Probando Oiga Parece profesional Ya tiene experiencia No, no, no Con el micro No, no, no podemos hacer eso Juanito, ¿qué ha pasado? Nos está atacando Estados Unidos ¿Qué ha pasado? El pasito imperialismo Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Maldito imperialismo Malditos yanques Está escapando, está escapando, cholo Ven, ven, ven A ver, así te corres pues Yo lo está pidiendo Está pidiendo Ahora sí Ahora sí Ya, listo Ahora sí Dale, dale A rapidito Y continuamos con el show A ver, diga hola Diga hola Hola, hola Vamos a probar Ponga google Diga hola Hola Sí, listo Empezamos con usted madre ¿Ya? Listo Solo Así que nada más ¿Ya? Yo te ayudo No te preocupes Listo Te voy a enseñar todo el cholo Señoras y señores Damas y caballeros Estamos en el gran final De este gran concurso Yo me llamo El programa número uno En la televisión ecuatoriana Así es Usted va a venir Y va a decir Yo me llamo Dina Paucar Dina Ya te presento Señoras y señores Damas y caballeros Aquí está la única La auténtica La original La diosa hermosa del amor Ella es ¿Quién les canta? Dina Paucar Eso Cholo que lo haga Con más emoción Por favor Quiero más emoción Más emoción Un poquito más emoción Ya, ya Más emoción Más emoción Mamá Usted viene Dice Yo soy Dina Paucar Es el dron Por favor Hay que bajarlo Más cariñoso ¿De quién es el dron? Ahí está Que bonito Acá, acá Saludos para tu mamá Para tu papá Y para tu abuelito Que mañana va a morir Ya, listo Ahora sí Ahora sí Talén es reina Ella es La original Auténtica Yo soy Dina Paucar Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores En el escenario Ella es Dina Dina Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Hermoso chico Hermoso chico eres tú Sin saber que no Sin saber que me amabas Ya, 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 ya Gracias Ya, ya Está chévere Pues qué linda Señorita Permítame felicitarlo a usted Que os voy a ser El jurado Usted tiene Una Hermosa voz Lo que no tiene Es talento Listo Te toca a mi reina Pesta mi mamá Tu celular Eso Así tú nomás A lo que Dime mamá Ya, listo Ya, ya Ya sabes, ¿no? Vienes Yo soy Dina Pouca Ya, ya Ya, ya Listo Tres, dos, uno Señoras y señores Domas y caballeros En el escenario Ella es Ajá, ajá Te he dicho que te rías No es cierto Domas y caballeros La original La auténtica Ella es Yo soy Dina Pouca Ya nos cansa la manita Amigos Nosotros estamos utilizando Solo a puño En el escenario Dina Pouca Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Que lindos son tus ojos Que lindos son tus labios Hermoso chico eres tú De lindos ojitos Hermoso chico eres tú De lindos ojitos Bueno Por favor Jurado Por favor Los aplausos Que pasó Lo importante es que lo están intentando Es atrevida Es un importante Señorita A ver por favor Yo soy el jurado Permítame felicitarla Usted Si Si Tiene talento Lo que no tiene es vos Pasemos a la tercera participante Por favor Estamos sin crípo de amigos Porque ya dijeron que Se preocupe ya Listo Venga señoras y señores Señoras y señores Ya sabió Por favor Tiene que salir como un artista Usted tiene que romperla Romper el escenario Romperla Con actitud Cuidado para se ven Dina No se olviden amigos Porque los artistas Usted no es como son extrovertidas En el escenario Como se desenvuelven ¿No ve? Listo ¿Quién soy? Dina Pauca Señoras y señores Nuevos y compañeros Eres La diosa hermosa Dina Desde Ecuador Imbabú Espera No así no Primero empiezas Yo soy Dina Pauca Ahí sí puedes decir Desde Ecuador Desde el infierno Estoy regresando Primero Yo soy Después todo lo que quieras Después del escenario Estoy yo Listo Señoras y señores Damas y caballeros Eres La auténtica La original La diosa hermosa Del amor Yo soy Yo soy Dina Pauca Desde Ecuador Imbabura Otavano Cachibiro Eso Eso Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Eso Que suene Que suene la palma Las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Palmitas 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 Que hermoso Hermoso Cholo Eres tú De lindos Ojitos Negros Hermoso Cholo Eres tú De lindos Ojitos Negros Eso Mamá Quisiera Tenerte Tenerte Aquí En mi Cama Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La emoción Nos embarga Y a ti una vez Me prepararé Porque Este no puede quedar así Mi amor ¿Qué tienes? ¿Para eso tomas? Nuestros hijos Nuestra guagua ¿Qué dirán los vecinos? No me importa nada También Te voy a perdonar No te metas en problemas Familias Mi amor Distrózame Vamos Este yo los he regalado Castígame Pero no me embaraces Bueno A ver Ella sí se merece Un fuerte voto de aplauso Venga Un fuerte El aplauso Gracias Gracias público Ya 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 Quítame Quítame el micro Señor por favor Señor del sonido Corta el micrófono Nos está quitando la fama Por favor Tanto que me deshaga así Bueno ¿Usted ya tiene experiencia Con el micro? No Jamás Por favor Creo que tenemos A una cantante ¿La conocen? Qué linda voz Usted Tiene futuro Por delante No sé Pero de esto viene Seiro Porque por los costados No hay nada Bueno ahora sí Cholo qué lindo De verdad Me he impresionado Tiene talento Tiene talento Tiene voz Lo que le falta Solamente es Un marido Un marido Un marido Un marido es lo que falta Mamá Vamos Ahora sí Usted díganlo solo Ya mamá Ya mamá Mi reina Más adelante Preciosa Con mamá Listo Señores Ustedes lo deciden Los aplausos Para la señorita Los aplausos Para la señorita Los aplausos Para la señorita Mamacita Tú tienes fama Yo tengo fama ¿Por qué no votamos A la rechaza? Nos vamos a trabajar Listo Los premios Por favor Premio 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 Acá se cumple Lo que se dice Ahí está El chiste El libro De Cholo Juanito La gorrita Y la vincha Y la vincha Del Cholo Juanito Qué bonito recuerdo Juanito ¿Qué más tiene el programa? Yo, yo, yo Yo me llamo Para ganadora También tenemos Espera Espera Espera, espera 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 One moment Please One moment Please Te voy a acomodar Te voy a acomodar Mi amor Mi reina ¿Qué me dices? Ay, qué bonito Ya, espera Para ellas ¿Qué tenemos? Los chistecitos Gorritas Algo Listo Ay, Elías Elías ¿Qué más quieres mamá? Vamos a buscar premio Bonito Un chistecito más Un chistecito Un chistecito Un chistecito Los chistecitos Van a estar a la venta En la fila A un dolarito No lo más Espera ¿No quieres más premio? Librito del Cholo Juanito Autodidáctico Para poder recolorear Estamos en vivo Desde el estadio de Cachiviro Listo Y por favor Vayan a listarnos El premio Para la ganadora Porque tú eres la ganadora Ok Atención producción Por favor Vamos a listarnos Los premios Los premios sorpresa Ahí están Si no voy yo Y para ella Porque este es el programa Que se regala Señora Señorita Usted está en fábrica de sueños Y esta noche Usted es la ganadora ¿Qué tenemos Luis Alfredo? Tenemos estuche de guitarra Para cuando aprenda O cuando compre su guitarra ¿Qué más tenemos Luis Enrique? Su pollera peruana Tenemos el vestido Agarra mamá Su pollera ¿Qué más tenemos? Tenemos su pedestal ¿Qué más tenemos Luis Alfredo? Tenemos su polera Su polera Muy bien Tenemos su maleta de viajes Su cajón cuando muera ¿Qué más tenemos Luis Enrique? ¿Qué más tenemos Luis Alfredo? Sus lentes ¿Qué más? Cuando se chume Sus botellas de agua Sus botellas de agua ¿Qué más tenemos? Los hijos que están allá Los hijos Su cámara fotográfica Tenemos su guagua ¿Y si tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos su... Es que usted está... La vamos a ir Está en fábrica de sueños En fábrica de sueños Bueno, nos vamos a conocer ¿Qué sí? Su peluche Su peluche falta Tenemos su peluche Ahí está su peluche Gracias, sí Señorita ¿Qué se siente? De haber ganado De haber ganado Todos estos premios En este programa Que sí regala Me siento muy emocionada Y muy contenta De estar participando aquí Y muy orgullosa De estar en este escenario Con el Cholo Juanito Y Richard Douglas Qué bonito Porque aquí Sí se hacen realidad Los sueños Eso ¿Dónde está la cámara? Un corte comercial Y regresamos Ya, quítame el corte Producción, producción Quítame todo Quítame todo Quítame todo Para las cámaras Nomás es que Piens que va a llevar todo Los regalos Solo es para el programa Para el programa Nomás No se olviden, amigos Del día 29 de enero Este de México Sonido Master Sonido Master Desde México Estará presente en vivo Muchas gracias Tómalo Sus fotitos Sus respectivas fotos Y... La única... Sensación No, ese gordo No, va a ocupar Mucho espacio Es que si vas a querer Subir al Facebook No vas a poder Porque su foto es pisado Está bien, así, sale Y por aniversario De la comunidad Hacemos poco De costado, de costado Juanito Ya saben El día 29 de enero Sonido Master Los pueden ver en el fanpage En el Facebook Cholo, Juanito y Richard Ya, listo, listo, listo Dale mamá O para mamita Así es Estamos subiendo cada semana Un nuevo contenido A la página De YouTube Al canal oficial De Cholo Juanito Y Richard Dublas Listo Señorita A ver, siguiente, siguiente Su foto mamá Coquita Ya, ¿no tienes conocidos? Ya, ya A ver, a ver Vas acá Mira, se va a dar la vuelta Ay, por Dios ¿Quién es tu novio? La verdad ¿Sí? ¿El novio? Tu querido Querido Otavalo Está veniendo Espíritu No, es tu pareja En serio ¿Sí? No, para felicitarle Pues Sí, sí, ya, ya Dale, dale, dale Dale papá Dale, dale, dale Vamos con el siguiente Y nos vamos Somos Shadei Films Para Ojos del Mundo Llevando esta transmisión Amigos Listo, dale Caballero Muchas gracias Señores Así es Bueno, agradeciendo A todos ustedes Nosotros nos vamos ¿Nos vamos? Nos vamos Con la promesa De volver Algún día Muchas gracias Señores Humildes Servidores De Cholo Juanito Richard Dublas Gracias A nuestros amigos De Ñanda Mañachi Siganos en el Facebook Juanito y Richard Ya no es Chola Juanito y Richard Dublas Juanito y Richard Anoche se ha estrenado Halloween Y dice Ah, sí En YouTube Chola Juanito y Richard Dublas Hasta la próxima hermanos Telemetro Y luego retornamos Con Con lo que es Muchas gracias Presentación de Zairo La persona que ya tiene Su gorrita Se acercan Por el Al camerino Y sacamos la fotito Muchas gracias Y acompañamos Con las palmas Por hoy ¡Vamos las palmas! Fueron dos hermanas Que a mí me quisieron Y las dos tenían Corazón sincero Hasta por mi suegra Yo soy bien querido Será porque también A ella la quiera Dentro de mi pecho Sembré dos carreros Sembré dos carreres Una colorada La otra rosadita Ay, la colorada Es mi enamorada Y la rosadita Es mi coñadeta Que buena Que buena moza Más bonita Que su hermana Si la cama Fuera ancha Con las dos Mi torna reía Que buena moza Mi cuñada Más bonita Que su hermana Si la ley Me permitiera Con las dos Mi torna reía Eso Muchas gracias Muchas gracias Y nosotros le decimos Chau 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 Muchas gracias Que chivirón Hasta la próxima Que Dios le bendiga Tupo manches Cama Chau piquis Chau piquis Gracias Gracias Hasta la próxima Gracias Amable Gracias señora Muy amable Gracias por el video Queremos mucho Gracias a todos Gracias 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 Que Dios les bendiga Derrame su bendición A todos los hogares Y a seguir cuidándose Con la pandemia también Hay que descuidar Por nuestra salud Gracias hermano Gracias 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 La muerte atrás Gracias señora A ver los videos Muchas gracias Eso 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 A continuación Viene Xairo Amigos Desde Estadio De Cachibiro Somos A Day Films Para Ojos del Mundo Con permiso Nos pedimos Chao Chao Y la fiesta Continúa Porque se viene La siguiente agrupación Ya todo listo Preparado Volvemos Listo Muchas gracias Señoras y buenas noches Adelante caballeros Muy buenas noches Y hasta la próxima Atención señores Por favor Para la foto Hacemos una fila Ordenada Una sola fila Hacia allá Por favor De la esquina Ahí va a salir Cholo Juanito De manera ordenada Por favor A ver los niños Los niños Por favor Gracias Vamos a brindarle Un fuerte aplauso A Cholo Juanito En agradecimiento En esta noche Aquí en